Muy bien, puede que tú o alguno de los tuyos no se hayan herido con estos vidrios, sin embargo, los colaboradores ambientalistas de Biojer mensualmente sufren graves heridas en sus manos y cuerpo por vidrios o jeringas mal dispuestos. Nosotros hacemos de tus barrios, de tus parques, de tus municipios, un lugar limpio y agradable. Y necesitamos de su ayuda para evitar que nos hagamos daño cumpliendo con nuestra labor. Si en casa se generan residuos de vidrio, debemos envolverlos en cartón y cinta. Asimismo, las jeringas deben estar protegidas por su capuchón y contenidas en recipientes resistentes y herméticos antes de disponerlas. Nuestra seguridad está en tus manos. En las muestras está aspectar un servicio de calidad. ¡Gracias!